¿Puede el perfume hacer que se nos perciba de manera más atractiva? ¿Puede volvernos más sexys? La ciencia dice que sí. Hay cantidad de literatura académica que refrenda esta idea. El aroma que nos acompaña cuenta y mucho para la idea que los demás se conforman de nosotros y para decidir si les parecemos más o menos guapos, más o menos atractivos. Pero más allá de los estudios que analizan la forma consciente o subliminal en la que los aromas afectan a cómo se nos percibe, lo realmente interesante me parecen esos estudios que apuntan a la siguiente idea. El perfume nos da seguridad. Y esa seguridad o esa comodidad de nuestra propia piel se acaba desprendiendo en nuestra forma de movernos, en nuestro lenguaje corporal, en muchísimas vertientes y sin que nosotros seamos conscientes de ello. ¡Gracias!